Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fabio Vega y les traigo algo divertido y atractivo para hacer en casa. Flauta interactiva con sabor llanero. Muy sencillo para iniciar, saberla colocar, soplar e iniciar la música ubicando las siete notas musicales relacionadas con los huequitos que tiene la flauta. Tenemos las siete notas y ubicamos la ilustración del huequito posterior. Para la primera canción solo vamos a utilizar cuatro notas, de las cuales necesitamos el do agudo cubriendo el huequito posterior y el segundo de frente. Tenemos do agudo, tapamos acá para el si, la y sol. Esas son las cuatro notas que vamos a empezar. La canción se llama Góticas y la primera nota sería así. Sol, la, si, si, la, sol. Mira cómo suena. La siguiente frase, do agudo. Do, si, la, si, la, sol. La segunda parte tendríamos sol, la, si, si, la, sol. Do, si, la, si, sol. Segunda parte. Muy bien, ahora vamos a cantarla con el apoyo del cuatro, el cuatro llanero. Dice así la canción. Las góticas vienen ya, vienen ya, vienen ya, la, 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 al llover soy feliz, con agua jugar. Bien, entonces, para terminar, hacemos la ilustración referente a la canción. ¿Cuál es la canción? ¿De dónde salen las góticas? Hacemos, imaginamos una nube. Una nube, la podemos ilustrar con ojitos. Hacemos las góticas en forma simultánea y coloreamos de azul. Éxitos en la tarea.